La competencia está cada vez más dura. Bebida de frutas Gloria es como servir con embudo, pero sin embudo. Su nuevo empaque te brinda la máxima precisión para que hasta el más pequeño de la casa sirva sin preocupaciones. Es mejor porque no derrama, no salpica, prueba sirviendo hasta con los ojos cerrados. Ya sabe, bebida de frutas Gloria sirve perfecto, sabe perfecto. Eric, ahora le toca tu juguito de mango. Ah, yo quiero tus mangos. ¡Ah, está bien porque estamos en un horario... ¡Ay, Dios mío! Ya, el mango, mi querido Eric Osorio. Vamos ahora con el cantante, el cantante colombiano, Monseca, que estuvo en la gran feria del hogar. Vamos a verlo. Mavila, yo creo que tienes que cuadrar ahí, Cosores. No, no tengo que cuadrar, hay que bajarle la temperatura nada más. No, fue malentendido. Tremendo, tremendo. No, malentendido. Pido disculpas si te entendió mal. O presidio. Me perdió mal. Perdón, Silvia, perdón. Buenas noches.